México es un país lleno de cultura y grandes tradiciones milenarias con grandes centros ceremoniales, sitios donde se han encontrado grandes y valiosos tesoros. Hoy en nuestros días, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está trabajando en varios proyectos arqueológicos del país. Pero en el sureste de México, cientos de arqueólogos están llegando en la conocida ruta del Tren Maya para desenterrar los tesoros mayas y así evitar los saqueos en la zona. Hace unos días, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció sobre la recuperación de una pieza clave y muy valiosa de la cultura maya. Se trata del friso de placeres o también conocido como el relieve de placeres. Es una pieza procedente del estado de Campeche, del periodo clásico maya, cuyo origen aún no es claro, ya que hace años fue saqueada por extranjeros y transportada fuera del país para ser vendida. Pero finalmente, el gobierno de México lo recuperó y fue repatriada después de varias décadas. Los investigadores señalan que es un componente muy importante y de mucho valor hoy en nuestros días. Actualmente, es sometido a un proyecto de restauración que consiste en la estabilización para evitar mayores pérdidas, así como la limpieza para mantener su policromía y finalmente la unificación de las reposiciones. En la búsqueda de una metodología adecuada para la restauración y la renovación de su presentación museográfica en el Museo Nacional de Antropología, un equipo multidisciplinario e interinstitucional encabezado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha logrado deducir varios aspectos de las características y del contexto original, del que fue extraído ilegalmente en el año de 1968, el llamado Relieve de Placeres, una de las obras maestras de la Sala Maya. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está haciendo todo lo posible para que esta importante pieza arqueológica quede restaurada al 100% y ser exhibida en el museo. El Gobierno de México está invirtiendo en este tipo de acciones con el fin de que las piezas arqueológicas encontradas en territorio mexicano sean expuestas a través de grandes museos ante los ojos de los mexicanos y turistas que visiten la zona. Estamos aquí en la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología, estamos ante el friso de placeres, que es un relieve de estuco procedente de Campeche. Esta pieza, antes de su saqueo, no tenía un registro por parte del INAH, no sabemos exactamente, todavía no se sabe de dónde salió, no contamos con su contexto, pero por sus características, colores y forma se ha ubicado en el periodo clásico maya, que sería digamos del año cero al año cien, aunque diga falta más investigación acerca del sitio de donde procede. Se cree, porque no es seguro todavía, que viene de un sitio que se llama Placeres, era un campamento chiclero al cual no hay acceso en carretera y que fue saqueado por un grupo internacional de traficantes de obras de arte. Para esto tuvieron que haberlo primero protegido con algún polímero que lo mantuviera cohesionado durante el proceso de desprendimiento y después lo cortaron en fragmentos más o menos de un metro cuadrado y por atrás también lo cortaron. De esta manera lo pudieron embalar en cajas y se lo llevaron a Nueva York vía Miami en avioneta y en el Museo Metropolitano de Nueva York fue ofrecido para venderlo. Ahí digamos que el director mismo del Museo Metropolitano no quiso comprarlo, dio aviso a las autoridades en México y se logró gestionar la recuperación y la repatriación de la pieza. El proyecto inició con un convenio académico con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Estéticas, la doctora Nora Pérez, hizo digamos la parte científica de identificación de materiales constitutivos. Una vez identificados los materiales constitutivos y también el polímero que aplicaron para poder saquearlo, pudimos desarrollar un proyecto de restauración específico y un equipo de trabajo que pudiéramos abordar ya la pieza. Nuestro proyecto de intervención se dividió en tres etapas diferentes. Primero fue estabilizar estructuralmente a la pieza para poder intervenirla y que no hubiera riesgos de pérdidas de elementos. El segundo paso fue limpiar a profundidad los restos de policromía original. Y el tercer paso, que es en el que nos encontramos actualmente, es darle un tono a las reposiciones que sea similar al que tenía en el momento previo al saqueo, que es cuando tenemos fotografías y registros de cómo estaban. La información, poca información que se conserva o que se ha podido recopilar ha sido a partir de las fotografías de los mismos saqueadores. Entonces en esas fotos hemos podido observar que continuaba otro mascarón grande del lado izquierdo y otro del lado derecho también. Entonces era un edificio más grande. Por la representación lo que los arqueólogos han podido interpretar es que es un gobernante joven, en este caso flanqueado por dos ancianos que le están dando poder o algunos símbolos de fertilidad o de agua y de abundancia. Pero al carecer de contexto es poca la información concluyente que se puede obtener. Fue muy extraña la forma como llegó, la historia de cómo llegó, pero ya es la responsabilidad ahora del museo de que se conserve, de que se preserve a futuro, de que brinde la información potencial que tiene para público especializado y no especializado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.